Samba y que le da, samba y que le da Samba y que le da, samba y que le da Ya llevamos vestido al 99 y es el 99 Gracias a la Paxingan Cuatro o cinco limones, tenia una rama, samba y que le da Cincuenta le floreaban por la mañana y esa es la verdad Cuatro o cinco limones, tenia una rama, samba y que le da Cincuenta le floreaban por la mañana y esa es la verdad Samba y que le da, samba y que le da Cuatro o cinco limones, tenia una rama, samba y que le da Samba y que le da, samba y que le da Cincuenta le floreaban por la mañana y esa es la verdad Una flecha en el aire, tiro cupido, tiro cupido Te la tiro jugando y a mí me herido, y a mí me herido Una flecha en el aire, ay, tiro cupido Te la tiro jugando y a mí me herido, y a mí me herido Samba y que le da, samba y que le da Una flecha en el aire, tiro cupido, tiro cupido Samba y que le da, samba y que le da Te la tiro jugando y a mí me herido El verso de San Andrés Dime cómo te llamas para decirte samba y que le da Mariquita me llamo para servirle si esa es la verdad Dime cómo te llamas para decirte samba y que le da Mariquita me llamo para servirle si esa es la verdad Samba y que le da, samba y que le da Dime cómo te llamas para decirte samba y que le da Samba y que le da, samba y que le da Mariquita me llamo para servirle si esa es la verdad ¡Gracias! ¡Gracias! El hombre que se casa con una viuda, con una viuda Por la noche se espalda, de eso no hay duda, de eso no hay duda El hombre que se casa con una viuda, con una viuda Por la noche se espalda, de eso no hay duda Samba y que le da, samba y que le da El hombre que se casa con una viuda, con una viuda Samba y que le da, samba y que le da Por la noche se espalda, de eso no hay duda No te lajes, no te lajes. Samba que le da, samba que le da. No te lajes a nadie, cielito lindo, te hablo de tonja. No te lajes a nadie, cielito lindo, te hablo de tonja. No te lajes a nadie, cielito lindo, te hablo de tonja. No te lajes a nadie, cielito lindo, te hablo de tonja. No te lajes a nadie, cielito lindo. No te lajes a nadie, cielito lindo, te hablo de tonja.